Muy buena gente, que tal, soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos con la segunda parte del desafío de la Fénix, en este caso lanzamiento de la Fénix, que vamos a conseguir este emote, vamos a traer el mejor mazo por aquí chicos, también hemos subido ya la primera parte con otro mazo diferente para que puedan copiarlo y gente también si no han visto la actualización o tienen alguna duda sobre ella, tienen todos los vídeos que los voy a dejar por aquí por las tarjetas y para que puedan ir al canal, vale gente, tienen todo todo lo que hay de la nueva actualización en todos esos vídeos bien explicaditos para que lo entiendan perfectamente, chicos ahora si como no venimos con la segunda parte del desafío lanzamiento de la Fénix, tenemos por aquí en este caso el emote Buenardo, que tenemos por aquí gente saliendo el huevito por ahí, ese pequeño ave Fénix, eso sería una cría ¿no? y tenemos aquí que nos van a dar muchas monedas gente, tenemos un token legendario, tenemos dos fichas de estandarte, una llave si no recuerdo mal y en este caso el emote que está muy muy guapo, como comentaba chicos en la primera parte del desafío hemos traído un mega caballero, mega caballero con mago eléctrico, monta carnera, veneno, barbarril, fantasma real, bruja madre y en este caso sería el ave Fénix por el dragón infernal ¿vale? ese mazo va brutal gente, miren el primer vídeo que está increíble y ahora chicos vamos a traer una peca ¿vale? vamos a traer una pequeña, vamos a traer esta peca que tenemos por aquí, bola de fuego zap con mago eléctrico, fantasma real, monta carnera, el ave Fénix, bandida y peca chicos ¿vale? es un mazo bastante bueno, también un poco similar al primero pero con algunos cambios, entre ellos el veneno por la bola, la bandida, algunas cartas como el zap también y gente quería comentarles algo y es que a mi la sensación que me da es que la nueva carta con el sabueso por lo menos en el desafío hay muchas cartas que te pueden llegar a defender muy fácil al verdugo, la reina arquera, el mago eléctrico, la bruja madre entonces con el sabueso yo no recomendaría mucho jugar en el desafío gente porque como digo hay muchas defensas luego a lo mejor el ladder cuando pase el desafío, cuando pase el boom de la carta con el sabueso puede que sí pero yo en estos momentos prefiero jugar otros mazos como mega caballero, peca, incluso he visto alguno de esqueleto gigante con clon o sea que puede ir muy bien ¿vale? en este caso vamos a jugar con esta peca chicos, vamos con la primera partida, vamos a ver que nos lleva por aquí y ya saben gente si les gusta el contenido dejen un pedazo de like por ahí y suscríbanse que me apoyan un montón vale vamos a jugar la primera partida contra nuestro compañero King Yoga a ver que nos lleva nuestro compa vamos a traer por aquí el fantasmita real y vamos a jugar con esta pequita vamos a poner por aquí buena suerte que no sé si me ha reconocido algo porque pone guau el compañero y la verdad que no tengo ni idea gente vale traemos por aquí nuestra, en este caso nuestra ave fénix ave fénix que déjenme saber por los comentarios a mi la verdad que me ha gustado muchísimo chicos me ha gustado pero mucho mucho vale vamos a traer por aquí también el mago eléctrico gente más que nada para parar un poquito a lo que viene siendo su fénix y así ahora puede renacer el nuestro también bastante buenardo ¿no? que a ver, ahí está, ahí está, menos mal, menos mal que ha renacido porque estaba yo con el corazoncito pues eso ¿no? un poco confinado gente vale vamos a traer por aquí el sapito para que nuestro ave mate por ahí sus cosillas perfecto y así nuestro mago eléctrico prácticamente mata a su bandida y podemos tirar por aquí un fantasmita vale el compañero lleva un mazo similar yo creo que lleva peca o mega caballero con el... vale ahí tira eso por aquí ok con el guapo, con el caballero dorado seguramente sea peca así que ya iremos viendo ahora que tal va nuestro mazo contra el suyo pero bueno va a ser más o menos parecido lo que no sé que win condition llevará si llevará montacarnera que sería lo normal por decirlo así o alguna carta nueva, ya iremos viendo ah vale, tenía duende lanzadardos también, es cierto tenía duende lanzadardos por lo tanto no va a ser eso el motivo de nuestra desgracia ¿no? la bola que va a ser bastante buena por aquí para matar al duende y el... ahí está, tiene mega caballero vale, pues mega caballero tenemos pequita vale, para el mega caballero tenemos pequita chicos vamos a tirar esto por aquí y ya tiraremos en este caso el fantasma para matar a la pandilla vale, tira furia por ahí el compañero tira un mazo extraño ¿eh? tira un mazo bastante raro vale, y el fantasma que se va a adelantar a la peca y va a tanquear la peca así que nos va a venir muy bien no sé si llevará algún tipo de ejército de esqueleto o algo así no me extrañaría nada ya viendo el mazo que lleva el rival vale, y eso sí un mazo del compañero mexicano un saludito compañero mexicano claro que sí, un saludito para México compañero vale, vamos a tirar por aquí en este caso voy a tirar de hecho el zap gente hostia, vaya zap más malo pensé que se iba a adelantar en este caso el guapo, el caballero dorado vale, traemos por aquí nuestro fénix de la parte trasera y ya vamos preparando en este caso a ver, llevamos un counter bastante bueno ya que tenemos peca contra mega caballero eso es cierto y el compañero no vamos a usar en este caso ahí está no usaremos nuestro peca hasta que el compañero no gaste su mega caballero vale ahora sí que podemos tirar por aquí en este caso la monta carneros tenemos el zap preparado para una posible pandilla chicos y ya con eso prácticamente ahí está sería la torre vale, ahí tenemos el zapito en este caso nuestra fénix que va a matar a la suya así que nos va a venir bastante bien y en general la verdad que le llevamos un counter bastante interesante al compañero mexicano bueno, no sé si es mexicano el clan sí pero él no lo sé y aquí ya tenemos nuestra peca preparada ya para cualquier cosita de hecho podemos incluso tirar el mago eléctrico quedan cuatro segunditos nuestra fénix que están las dos vivas y bueno con eso, ¿no? con los huevitos preparados para poder renacer y ganamos la primera partida contra King Yoga así que vamos a ver qué se puede hacer en la segunda gente como digo me gusta mucho más esta carta con el peca y con el mea caballero no sé por qué si son sensaciones mías gente déjenme saber por los comentarios con qué lo están jugando si les ha gustado esta carta a mí me parece una chulada increíble pero como digo déjenme saber por los comentarios con qué mazo les está yendo mejor si con sabueso con mea caballero con peca con golem con golem no lo he probado y con patricio tampoco con patricio tampoco lo he probado gente con el golem del ixir vale vamos a entrar por aquí el fantasmita por la otra línea y lo malo de esta defensa es que no tenemos la peca vale así que vamos a ver cómo lo vamos a defender vale de momento tenemos por aquí nuestra ave fénix desde este lado y a ver si podemos llevarnos en este caso vale sí creo que es lo que vamos a hacer vamos a intentar llevarnos por aquí al bichillo gente el fantasma que va a hacer un buen daño así que más o menos vamos a defender decentemente y a ver si la bomba no le pega y renace no ha renacido nuestro bichillo así que mucho cuidado gente mucho cuidado por aquí vale tenemos que poner nuestra bandida ahora vale y aquí va a llegar nuestra en este caso nuestra monta carnera para poder parar un poquito lo que viene siendo al monta y junto a la bandida poder llegar a defender vale aquí vamos a tirar simplemente el sapito y con eso vamos a hacer muchísimo daño háganme caso con esa monta carnera y esa bandida vale buen daño la verdad buen comienzo de la partida tiene ejército de esqueleto vale ya que gasta bola pues tiramos un fantasma para seguir presionando por la otra línea y el compañero que lleva como les estaba comentando antes con masos de esqueleto gigante masos de este estilo con clon en este caso creo que no creo creo que no lleva clon no me atrevería yo a decir si lleva clon o no pero en principio no llevaría chicos vale mi idea gente mi idea sería tirar en este caso la pecan en la línea donde él tira el esqueleto gigante vale tiene monta puercos con ejército de esqueletos el ave fénix tenía alguna cosa más el duende y tenía algo más gente lo que no recuerdo ahora que carta era ya saben que tengo memoria un poco de pez en ese sentido luego recuerdo muchas cosas pero en el momento que estoy jugando no me acuerdo de tantas vale a ver una bruja madre en este mazo nos vendría brutal gente la verdad las cosas como son voy a tirar por aquí el maguito eléctrico chicos y aquí simplemente una bandida porque la otra torre prácticamente está full vida vale por lo tanto nos va a venir muy bien todo esto ok se gasta una bola un poco rara vamos a dejar por aquí en este caso la montacanera por esta línea chicos y vamos a tirar el zap donde veamos el ejército de esqueletos vale lo dejamos por aquí y así hacemos que la montacanera llegue y pueda tumbar la segunda torre bueno mira no la tumba pero prácticamente está hecho y ahora mucho cuidado vale mucho cuidado porque puede hacer un ataque de esqueletos gigantes como un tapuerco o cualquier cosita tenemos que estar al loro de todo lo que puede hacer el compañero vale si no tira nada simplemente vamos a tirar nuestra feni de la parte trasera y ya sabemos prácticamente o que se ha rendido o que el compañero está trolleando que también puede ser nada a ver tiene pinta que se ha rendido gente tiene pinta que se ha rendido es un gran mazo chicos este mazo es muy muy bueno junto al de megacaballero para mi son de los mejores como les comentaba y lo van a pasar muy muy fácil el desafío eso sí mazos de desagüesos déjeme saber si alguien se lo ha pasado con alguno desagüesos yo hay mazos que creo que pueden ir bien pero claro no sé si jugarlo con globo no sé si jugarlo sin globo luego había campeones también había gran minero había rey esqueleto en los mazos quería traer mazos que no tuvieran campeones por decirlo así entonces claro tenía estaba entre la espada y la pared un poco ¿no chicos? así que preferí traer peca y megacaballero y ya está pero como digo si alguien se lo ha pasado con su abueso chicos déjenme saber el mazo con el que se lo han pasado vale tenemos por aquí en este caso vamos a conseguir las monedas y nos vamos ya directamente con el emote gente vale vamos a jugar contra figus a ver que nos lleva nuestro compañero del clan team royal y vamos a jugar en este caso con la monta carne mal hostia iba yo a decir que el compañero tenía monta puercos pero no no es un barril de esqueletos bueno tiramos esto por aquí a ver barril creo que no me ha sacado ninguno el barril creo que es la primera partida que voy a jugar contra barril tiramos bandida en la parte trasera con calma barril con torre tesla podría ser algún tipo de megacaballero algún mazo de zape o algo así vale aquí vamos a tirarle bola simplemente máquina voladora con barril de esqueletos wow no tengo ni idea gente no sé si es un mazo inventado por el compañero que puede ser podría ser también vale y vamos a ver que más lleva de momento voy a traer por aquí mi ave fénix chicos para ir matando o sea el daño que tiene esta bichilla por cierto voy a traer la peca al puente gente más que nada para poder tanquear a la fénix y si el compañero lleva algún tipo de ejército de esqueletos o algo así pues también podemos llegar a hacer algo contra ellos vale de momento lo vamos a dejar así chicos a ver si la peca podría haber tirado el zap la verdad mala mía yo creo mala mía podría haber tirado el zap y eso sí el lanzadardos nos va a estar dando por lo que ustedes saben va a ser una carta complicada cuanto menos vale tiramos el mago eléctrico para defender un poquito y con eso vamos a defender medianamente bien gente vale vamos a tirar por aquí la montacarnera para presionarle un poquito y que se tenga que gastar torre tesla o lo que tenga que también nos va a venir muy bien mira ok lo va a defender sin torre tesla me parece correcto gente me parece muy correcto compañero vale mucho cuidado chicos tiramos por aquí bolita ahora en cuanto tengamos aquí el combo de la vida vale bolita gubernarda y ya tendríamos que gastar ahora o dejar que nuestro barril pegaran torre que también se puede ser correcto a ver si aquí tuviéramos un veneno sería brutal la verdad las cosas como son pero también podemos llegar a esperar un poquito lo que viene siendo en este caso ahí está el barril y luego tirarle en este caso un sapito vale creo que va a ser lo ideal gente para no comernos tanto daño vale tiramos por aquí el sapito ahora perfecto por aquí y así matamos a su fénix que también nos va a venir muy bien vale matamos por ahí el huevillo y yo creo que tiramos una peca desde la parte trasera con mucha calma gente porque como digo esta partida tiene pinta que va a costar bastante que pena no haber matado al duende uy casi mata al duende no me lo puedo creer que no haya matado al duende gente no me lo puedo creer vale vamos a tirar por aquí la bandidita más que nada para intentar matar al duende mira se ha adelantado el duende así que eso nos va a venir muy bien vale aquí las máquinas voladoras es la carta más molesta sin ninguna duda así que le vamos a dar caña a todo lo que viene siendo ese combito vale aquí simplemente vamos a ir intentando matar lo que viene siendo el ave peni desde nuestro propio campo chicos y así más o menos intentar aquí proteger a nuestro mago eléctrico con lo que viene siendo la pequeña vale que podemos vale tiene veneno ahí es el rollo que decía yo chicos aquí claro se nos puede complicar en el sentido de que sabemos que ya el compañero lleva veneno vale a ver si matamos al duende va a ser que no así que bueno es lo que hay vamos a tirar por aquí en este caso la bandida y el fantasma que hace un poquito ya de daño por la otra línea así que también nos va a venir súper bien gente aquí simplemente tiramos esto el ave peni por aquí tiramos el sapito a los el larris para que no nos haga tanto daño y como ven el fénix que defiende todo sin que pegue vale la valquiria no llega a pegar en la torre es una auténtica salvajada lo de esa carta chicos vale vamos a esperar un poquito gente aquí simplemente tiraremos nuestra montacárnera para tanquear al duende y que no pegue nada en torre y a ver si nos tira en este caso la máquina voladora para poder llegar a pegarle un poquito lo que viene siendo el viaje vale ahí viene la maquinita vale traemos esto por aquí esperamos un poquito máquina voladora que tiene que llegar por aquí hubiéramos esperado un segundito más y nos hubiera ido mucho mejor la verdad no nos vamos a engañar pero bueno no podíamos llegar a esperar tanto gente vale tiramos eso por aquí y nuestra vale ahora si ahora si que pasa ya el puente nuestra fénix preferida hemos hecho mucho daño por la otra línea por lo tanto no hay prisa ninguna gente podemos llegar a esperar bastante no hay ninguna prisa vale el huevito que se muere por ahí así que no está mal y vamos a seguirle presionando ahora por esta línea gente vale va a gastar en este caso la torre tesla genial por ahí va a ser que por lo menos mira voy a gastar aquí el sapito porque creo que es un sap bastante interesante ya que vamos a matar en este caso al duende a ver si no no va a pegar en este caso pero bueno estamos haciendo buen daño ya por la otra línea que también nos va a venir muy muy bien vale cuidado ahora con un posible vale eso por aquí perfecto voy a traer por aquí esto chicos y vamos a ver si podemos llegar a defender más o menos todo ahora seguramente con el mago eléctrico gente para ya luego defender a la valquiria y todo el percal vale eso por aquí cuidado ahora que tenemos que gastar una bola porque si no nos va a hacer muchísimo daño la fénix y todo el rollo de hecho voy a gastar el sap y wow se está complicando esta partida gente más que nada porque claro tenemos un problema ahí está y es el veneno ok tenemos un problemita y es el venenito gente un problemita que es el veneno un problemita que no en principio no iba a ser tanto problema y ahora si que lo está haciendo pero vamos muchísimo eh vale ahí vamos a hacer que nuestra fénix vaya haciendo dañito por ahí vamos a traer por aquí un pequeño sapito chicos vale perfecto bolita que es buenarda por ahí a ver si hacemos un poquito de daño con lo que viene siendo el fantasma y tal fantasma que llega a pegar en torre así que no va a venir esto super bien porque hemos ganado la partida contra figus que lo ha jugado super bien la verdad lo ha jugado muy muy bien de hecho casi nos ganan la partida pero la verdad que esa bolita esa última bola y ese último golpe de fantasma era vamos preciso no lo siguiente lo hemos jugado muy bien hemos aguantado los embistes del rival y vamos a ganar estas mil moneditas así que chicos nos vamos con la última partida para conseguir este emote preciado por aquí del fénix de la o bueno no sé si es del fénix o de la fénix yo diría del fénix pero pone lanzamiento de la fénix así que oye de la fénix será ¿no? también es femenina gente vale comenzamos con el uff a ver iba a decir yo comenzamos con el fantasma real pero yo prefiero por ejemplo comenzar aquí con el con el mago eléctrico vale bolita que le cae por ahí a nuestro preciado maguito y tenemos que tirar por aquí ya nuestro combo de fantasmita real chicos y un sapito para ver si podemos en este caso no salvar a nuestro preciado mago eléctrico ¿no? vale el huevo que va a revivir yo creo ahí está la bruja que se muere por lo menos así que está bien y eso sí tenemos que tirar por aquí en este caso la bandida porque si no créanme que esos larry van a pegar bastante vale el compañero que tiene el arquero mágico tiene cartas que nos pueden llegar a molestar bastante gente vale su lápida ha sido malísima de hecho voy a tirarle por aquí la monta carnera ya que no se va a desviar con la lápida tendrá que gastar algo más por ahí el compañero vale caballero y no más o también bastante raro el compañero DMZ6 del clan champion vale puede que tenga algún tipo de cementerio gente podría ser verdad podría ser vale a ver si gasta algo más de momento va a gastar eso así que nada vamos a defender bastante bien por aquí con el fantasma y no nos va a hacer falta nada más de hecho por qué no gente podríamos tirar aquí nuestra peca nuestra peca ofensiva en este caso ay se me había olvidado que tenía bruja gente vale 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 bueno tiene bruja no nos va a venir muy bien eso no nos va a venir muy bien la verdad no les voy a engañar tiene bruja vale aquí vamos a tirar simplemente una bola que nos lo ha puesto a huevillo porque si no como digo la bruja nos va a reventar la vida y por lo menos ya muere de un sap porque si no luego no la podemos matar gente incluso un maquito eléctrico no nos vendría nada mal tampoco vale de hecho voy a gastar el mago eléctrico y ya está y nos quitamos de problema gente vale aquí vamos a tirar simplemente esto para matar a las tropas vale ya sabemos más o menos lo que lleva lleva tipo de de losbe losbe lógicamente no nos viene bien porque no tenemos barbaril pero bueno algo se hará gente algo nos inventaremos por ahí vale también tenía es verdad tenía el arquero mágico vale 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 me sirve ok tiramos por aquí nuestros fantasmas vamos con mucha calma él va seguramente a comenzar con cartas del estilo de la de la brujita así que simplemente gente vamos a tirar por aquí nuestras bolitas de fuego y ver si podemos sacar alguna cosilla por ahí vale aquí vamos a tirar simplemente una bolita más que nada ver si le podemos dar a la brujita ahí estamos y podríamos incluso gastar el sap chicos lo malo lo malo es que no podemos matar rápidamente a la a la bruja se nos puede complicar bastante como les estoy comentando vale tiramos esto por aquí en este caso vamos a tirar aquí en este caso el mago eléctrico gente y ya más o menos más o menos vamos a defender como podamos chicos vamos a tirar por aquí en este caso ahora sí que tenemos bastante vidilla la carnera vamos a tirar por aquí un sapito chicos para ver si podemos llegar aquí a matar lo que viene siendo las cosillas de hecho voy a traerle por aquí una bola a lo que venga tanto a bruja como a caballero nos va a venir súper bien también y el fénix iba a decir yo que iba a sobrevivir pero no no ha sobrevivido con la mala suerte gente de que no ha podido sobrevivir bueno es lo que hay tenemos por aquí nuestra ave fénix vamos a tirar por aquí nuestra bandidita también por aquí chicos y yo creo que incluso podemos incluso tirar aquí una carnera gente carnerita que tiene que ir llegando por aquí vale vamos a tirar de hecho una bolita todo esto porque mira tiene lápida tiene el huevo del bichillo así nuestro huevo vuelve a renacer en este caso y nos va a venir bien porque hacemos daño con la carnera vale este ataque es crucial defenderlo gente este ataque es el que hay que defender sí o sí así que vamos a ver qué tal lo vamos a defender porque este va a ser el ataque bueno vale tiramos esto por aquí vamos a tirar el ataque de hecho un sapito chicos a ver si podemos llegar a defender más o menos todo y aquí tenemos que defender en este caso con los vale esto por aquí a ver si se muere ya ese arquero mágico que me está dando por donde ustedes saben vale fantasma que no mata al arquero me cago en todo es lo que hay ok 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 vale ha gastado bola puede ser nuestro momento gente puede ser nuestro momento ahora vale vamos a traer esto por aquí rápidamente para ver si podemos llegar a vaya bola vaya bola amigo vaya bolita este era nuestro momento compañero el compa que lo ha jugado muy bien pero se la hemos liado aparte esa bola de él ha sido muy mala porque aunque tuviera lápida aunque tuviera todo para defender luego a la monta carnera como ven con bolita matamos al arquero mágico al caballero a la lápida un sapito luego a los esqueletos de la lápida y ganamos la partida chicos oye pues nada mal 10-0 por aquí también con este masito hemos ganado los dos desafíos muy 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 facilitos chicos en este caso el gratuito y luego este de pago que hemos ganado 10-0 para conseguir este pedazo de emote de la fénix nada mal lo vamos a conseguir por aquí chicos y recuerden que tienen una semana para pasar el desafío vale gente una semana como ven por ahí 6 días 16 horas y bueno lo van a pasar yo creo que bastante bien con masos como este como el de mea caballero que les mostraba antes van a ser masos muy muy buenos para poder pasar el desafío así que se los recomiendo demasiado gente chicos ya saben dejen un buen like que me apoyan un montón y suscribanse claro que si chicos vale vamos a poner por aquí en este caso el emote gente díganme también chicos si van a comprar el pass royal porque yo tengo dudas yo creo que y lo iremos comprando otra vez para maxear nuestra fénix lo antes posible y también el monje el monje que podremos jugarlo en breve en el otro desafío que han visto de la celebración de las cartas nuevas vale vale vamos a cambiar por aquí por la bruja madre por ejemplo y ya tenemos nuestro ave fénix ahí nuestro chiquitín que sale del huevo ya ha crecido un poquito este ave vale y ya por aquí también tenemos gente la actualización vamos a hablar en los siguientes días sobre ella jugaremos algunas cositas probaremos como digo estas nuevas camino de trofeos y camino de ladder probaremos las misiones que como ven ya hemos completado una por ahí así que está perfecto y muchísimas cosas chicos muchísimas cosas por cierto vamos a abrir en este caso gente dos estandartes que tenía por aquí de esta temporada así que la vamos a abrir mira vamos a conseguir estos class win un marquito y vamos a conseguir también en este caso gente mira el fantasma real perfecto no viene bien que me encanta este adorno vale fantasmita real por aquí y tenemos ya 6 de 16 así que no está nada mal chicos pues les dejo por aquí en este caso el lanzamiento de la fenix como les estaba comentando antes tenemos varios masos gente tenemos dos pecas que uno de ellos están en el primer vídeo vale en la fase gratuita y luego tenemos este mega caballero que también lo jugamos en la fase gratuita con esta peca que hemos jugado ahora mismo con montacarnera así que chicos les aconsejo que lo jueguen porque son masos con los que van a ganar muy muy sencillito gente chicos nada más espero que les haya gustado el vídeo y ya saben si les ha gustado dejen un pedazo de like por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos un saludo muy muy grande y nos vemos mañana en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!